Si tienes una Steam Deck definitivamente tienes que instalar esto, o al menos tienes que saber de qué estamos hablando. Es posible que acabas de recibir tu Steam Deck o que ya lleves un tiempo con ella y que veas que hay vídeos en los que la gente juega juegos que tú tienes en Steam pero que a ti se te cierran por cualquier cosa y que a la gente les funciona. ¿Qué está pasando? Es posible que sea porque están utilizando una versión de Proton diferente a la que tú tienes puesta. Proton es como, digamos así que es como un intérprete de las tareas que el sistema operativo tiene que hacer en Windows generalmente pero en Linux. Los juegos que funcionan en Windows y en Linux automáticamente lo hacen gracias a esta capa de compatibilidad. Es como un traductor. Proton le dice a Linux lo que el juego le estaría diciendo a Windows. Es como si yo me estás hablando en inglés y yo estoy entendiendo lo que me dices porque tengo un intérprete que me lo está traduciendo al español. Algo así, ¿vale? Es esa capa de compatibilidad. ¿Y qué pasa? Pues que tiene diferentes versiones. En cada una de las versiones incluyen novedades, funciona de una determinada manera y es necesario saber cambiar las versiones que tenemos. En los juegos en Steam normalmente se cambian yéndote a la capa de compatibilidad. Le haces clic derecho en un juego, propiedades. Si estás en el modo gaming es prácticamente igual. Te vas a los ajustes del juego, compatibilidad. Y aquí nos aparece un listado de versiones de Proton. Normalmente nos van a venir las oficiales de Valve, que son estas, las de Proton, y ya está. Y también la de Proton Experimental, que es la última versión en la que están trabajando ahora mismo. Bueno, pues hay una que se llama Proton GE, que es un fork de la original. ¿Y qué es un fork? Básicamente es como una clonación del proyecto original, pero manteniendo la conexión, ¿vale? Es decir, si Valve actualizan la rama de Proton, actualizan el proyecto de Proton, pues esa clonación va a tener esos cambios también. Bien. Entonces, hay un desarrollador muy famoso en la comunidad que se encarga, pues por su cuenta, de mejorar lo que viene a ser Proton y va sacando versiones. Esas versiones son las versiones GE. Como veis aquí, yo tengo instaladas unas cuantas, tengo instaladas las 7.15, las 16, y empiezan por GE. GE, yo las llamo GE, pero a lo mejor vosotros que las llamáis GE, estas son. ¿Cómo se instala esto? Bueno, pues es muy sencillo. Tenéis que iros al modo escritorio porque vamos a instalar una aplicación desde Discover. Entonces, estamos aquí en el modo escritorio. Vamos a Discover y vamos a buscar Proton App. Y vamos a instalar esta aplicacióncita, Proton App, de Davidotech, que es que no lo veo con el móvil. Entonces, le damos a instalar y la lanzamos. Esta aplicación es muy sencillita. Lo único que está haciendo es conectarse al repositorio de Proton GE y descargar todas las versiones que ya están disponibles. Para instalarnos una, tenemos que darle a Añadir versión. Aquí, Add version. Entonces nos va a decir que cuál queremos hacer. Veis que tenemos acceso a todas las que hay disponibles. Yo, por ejemplo, no tengo la 7.18, así que me la voy a instalar, que es la última. La selecciono y le digo que quiero instalarla. Si veis, aquí nos está diciendo qué versiones de las que tenemos instaladas se están utilizando y cuáles no. Ahora mismo yo no tengo ningún juego que esté usando la 7.15, pero tengo varios que están utilizando la 14 y la 16. Entonces, ahora, cuando esto se descargue, automáticamente nos está poniendo esta versión de Proton GE en la carpeta de compatibilidad de Steam para que la tengamos disponible en nuestra cliente de Steam. Entonces, esperamos a que se instale. Ya la tenemos instalada. Nos dice que no se está utilizando. Entonces, vamos a ver si la podemos cambiar sin reiniciar. Damos botón derecho, propiedades, compatibilidad y aquí... No, tenemos que reiniciar. No pasa nada. Se cierra Steam en un momentito. Tenía la esperanza, la ligera esperanza, de que pudiésemos hacerlo sin reiniciar Steam. No pasa nada. Lo cerramos, lo abrimos. Esto de Proton App ya lo podemos cerrar. Ya habéis visto que es, vamos, súper fácil. De nuevo, venimos a nuestra biblioteca. Nos vamos al juego que nos interese, como por ejemplo Red Dead Redemption. Y ahora, compatibilidad. Y le decimos que queremos utilizar, por ejemplo, Proton GE 7.18. De esta manera, ya estaríamos usando esta versión que, ya os digo, normalmente funcionan mejor. Y lo digo con comillas, funcionan mejor que las versiones oficiales porque este desarrollador va haciendo cosas por su cuenta. Y a veces tiene, pues, mejoras con el Easy Anti-Cheat y demás. Esta es una de las cosas que tenéis que saber hacer, ¿vale? Ya tenéis Proton GE, probadlo siempre que podáis porque os da muy buenas cositas. Y lo siguiente que tenéis que hacer es esto. Bueno, me voy a ir al modo gaming porque así lo vais a ver muchísimo mejor. Es instalarnos las librerías o los paquetes de dependencias de SteamOS para hacer funcionar juegos que tienen Easy Anti-Cheat y Battle Eye. Por ejemplo, un juego muy común, pues Fall Guys, que tiene el Easy Anti-Cheat. ¿Qué pasa? Que si no lo tenéis instalado este paquete, es muy probable que cuando abráis el juego, os salga la típica cruz esta de Easy Anti-Cheat. Y digáis, ¿qué? No entra. Hay juegos que esto no va a funcionar para todos, ¿vale? Por ejemplo, Death by Daylight no funciona, pero muchos de ellos sí que funcionarán. Entonces, nos venimos a la tienda, buscamos en la tienda, y aquí en la tienda vamos a buscar Proton, ¿vale? Aquí tenemos todas... Uy, que no, esto no. Ahí, voy a poner... ¿He puesto Proton bien? Yo creo que sí. Aquí los tenemos. Aquí tenemos todas las versiones de Proton que en teoría, bueno, si necesitásemos alguna en concreto, podríamos decir que la queremos instalar. Yo qué sé, no sé, no recuerdo qué juego había, pero había uno que necesitaba la versión de Proton 5.algo, o sea, muy antigua. Si no la tenemos, venimos y le damos y decimos, oye, quiero instalarme esta versión. ¿Veis? Yo la tengo instalada ya. No me va a decir que la quiero instalar, me dice que si la quiero desinstalar. Bueno, pues lo que tenéis que tener instalado, sí o sí o sí, es Proton Battle Eye Runtime y Proton Easy Anti-Chimp Runtime. Esto al final son unos paquetes que los vas a tener instalados y cuando un juego te solicite el Easy Anti-Chimp, automáticamente se va a intentar buscar este Runtime. Y si funciona, pues genial, va a funcionar. Si no funciona, pues a lo mejor es que el juego todavía no es compatible. Pero de verdad, tener esto instalado en el sistema, pues es necesario para conseguir la máxima compatibilidad con los juegos. Así que tenemos dos cositas que instalar o dos cositas que saber instalar, que son Proton GE, que nos ofrece más compatibilidad con los juegos, sobre todo actuales. Y después, Proton Battle Eye y Proton Easy Anti-Chimp Runtime. Ya habéis visto que es súper fácil, muy fácil. Así que yo os animo a que tengáis estas dependencias instaladas, porque así por lo menos vais a conseguir la máxima compatibilidad posible. Y bueno, va a ser muy probable que os funcionen la gran mayoría de los juegos que le veáis jugar a gente en Internet. Y ya está. Ya habéis visto que de esta manera tan simple y tan sencilla, pues tenéis instaladas vuestras dependencias. Al final el tema de Proton... Adiós, perro. El tema de Proton, bueno, pues es una cosa que están trabajando sobre ella. Hay juegos que todavía no son compatibles, ya no solo porque Proton no esté actualizado, sino porque hay unas dependencias que el juego no tiene en Linux todavía. Pues como por ejemplo, una muy famosa era de Halo Infinite, que no tenía las librerías de Easy Anti-Chimp, y en la última actualización, pues sí que metieron las dependencias de Easy Anti-Chimp para Linux. Entonces, al final es un trabajo colaborativo, Valve está currándose mucho esto, y la verdad es que es una pasada ver cómo Proton mejora cada día, porque han conseguido revolucionar el mundo gaming en Linux. Total, es una pasada. Lo dicho, espero que este tutorial o análisis review os haya servido para entender mucho mejor cómo instalar Proton.GE, qué es Proton, que es como este intérprete para que Linux entienda esas llamadas que se hacen a Windows, y que tengáis instalado vuestro runtime de BattleEye y de Easy Anti-Chimp. Si tenéis alguna duda, por favor, no dudéis en dejarme un comentario que os intentaré ayudar lo mejor posible. Que disfrutéis muchísimo de vuestras Steam Decks o de todo lo que tengáis entre las manos. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. Un besito a todos. Chao, 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 chao.